Oiga, fiscal, Luis Blancas del Sur. Oiga, fiscal, los familiares de estos dos presuntos detenidos, claramente en el video se ve que fueron detenidos afuera de la casa de este presunto responsable. Además, después su hijo fue levantado antes de iniciar las investigaciones para la desaparición de su papá. Eso es lo que están diciendo los familiares. Lo que yo te puedo comentar es, como lo acabo de reiterar, lo que aparece en el video no tiene conexión ni relación con los hechos. No es una detención realizada por la Fiscalía del Estado y desconocemos sobre todo su temporalidad. Lo que ustedes presumen, Rafael Agustín, de la interacción, lo que ustedes presumen es que esta detención se dio en otro momento relacionada con otro hecho. ¿Cuál, perdón? La detención de estos señores, de los dos. ¿La que aparece en el video? ¿La que aparece en el video? Desconocemos. Lo que yo acabo de comentar es que lo que aparece en el video no es una detención de la Fiscalía General del Estado. Último pregunta. Ni los vehículos ni las personas. Acabo de instruir, como lo comenté, que se iniciara una carpeta de investigación sobre todo para señalar el día, la hora, el lugar y los supuestos participantes que aparecen en ese video. Pudo haber sido un levantón. Gracias. Muchas gracias, compañeros. Buen día, buenas tardes.